...de esta zona que nos hagan el favor de invitarnos, yo soy presidenta de la Comisión de Desarrollo y Presumptuidad Urbana, soy diputada por este distrito, vengo con mensajes muy claros respecto de lo que sentimos, lo que pensamos respecto a esta propuesta de Mega Rueda, sí quiero dejarles con mucha contundencia, nunca se nos ha informado oficialmente sobre este proyecto, en ningún momento hemos tenido información y ningún tipo de acercamiento por parte del gobierno de la ciudad en este sentido, queremos expresar nuestra gran preocupación en el sentido de que no existen los permisos, no tenemos a la vista los permisos de parte de las instancias federales, tanto del INNA como del INBA, aquí hay dos espacios de monumentos importantes y quisiéramos conocerlos y desde el punto de vista del uso de suelo, el programa delegacional de desarrollo urbano mantiene a esta área como un área verde, no hay un planteamiento de equipamiento por discusión, que se llevó a cabo, yo tuve la oportunidad de participar en ese programa delegacional en el 2008 y se planteó y fue la voluntad de los legisladores de los alumnos, yo fui la legisladora, la voluntad era que se mantuviera como área verde, la idea era que a pesar de que existen algunos equipamientos, la lógica fuera de protección e incluso al momento dado de ir quitando equipamientos que no fueran necesarios para el bosque. no agregarle equipamientos, por eso la lógica de mantenerlo como un espacio verde, como un área verde que no tiene el uso de suelo para poder colocar esta mega rueda y hacerle aquí en ese sentido ya un llamado directo al jefe de gobierno, ha habido una insensibilidad de su parte en el sentido de decir que la rueda va, nosotros queremos conocer los permisos, queremos conocer la postura del China, del INPA, del propio Secretario de Educación Pública, del Secretario de Cultura a nivel federal, queremos conocer un pronunciamiento claro y concreto respecto a esta posible violación de la zona monumental y también del área verde, en el sentido de que nosotros ya lo habíamos anunciado, que vamos a presentar la solicitud de que pueda comparecer la Secretaria de Medio Ambiente, también muy bien, tenemos varios temas pendientes con ella, por específico este, y también vamos a pedir, como lo hicimos en el Correo de Chapultepec y como lo hemos hecho ahora con Incentral, que nos puedan entregar los certificados expedidos de uso de suelo. No hay posibilidad de entregar un uso de suelo por parte de la autoridad porque no se tiene esta facultad en términos del programa de desarrollo. Entonces queremos conocerlos y en su momento pues haríamos el seguimiento necesario, estaremos, vamos a mantener pendientes, nos vamos a mantener de lado de los ciudadanos, nos vamos a mantener de lado de la razón y de la legalidad, que es lo que queremos decir, es una lucha que está fundada en la legalidad. Aquí no hay un asunto de política, ni partidismo, ni de personalidades. Aquí es una lucha por la legalidad y por nuestro bosque. El mensaje muy claro es, dejen en paz al bosque de Chapultepec. Este es un patrimonio de México, es un patrimonio de los capitalinos. Los que vivimos en nuestra zona estamos cansados de que sigan atacando a nuestra zona. ¿Por qué no ir y hacer otro tipo de proyectos de desarrollo, de promoción en zonas que en la ciudad se necesitan? ¿Por qué todo tiene que ser donde se pueden ver las marcas? ¿Por qué todo se tiene que ver donde pueda haber una posible comercialización? Queremos que cambie esta visión de parte del gobierno de la ciudad. ¿Por uso de suelos se está violando todo eso con la red de las comunas? ¿Realmente sí existe una violación de uso de suelos? El programa delegacional establece que este es un área verde, no un equipamiento. Entonces no se puede colocar. Había un área específica designada para hacer lo que era en donde anteriormente se concesionó la feria de Chapultepec. En esta zona, y lo quiero reiterar, la voluntad del legislador en el año 2008 cuando se aprobó este programa delegacional, yo fui testigo de eso, yo voté a favor de eso, yo defendí eso como legisladora, es que esta área se mantuviera como área verde. En la medida de lo posible pudiéramos ir retirando los equipamientos que no son necesarios. No al contrario, estar poniendo y generando equipamientos que no tienen una lógica de área verde. Entonces, hay una violación en el sentido, quisiéramos conocer el acto de autoridad para, en su momento, exigir los juicios de visibilidad correspondientes por no tener las facultades. Y si no, en lo de todo, pues habría aquí una violación a las propias facultades del gobierno de la Ciudad de México. Bueno, pues en este momento ya vemos que están instalados los momentos, porque realmente la lógica que ha manejado el jefe del gobierno es que va porque va. Eso para nosotros es algo muy preocupante, que ni siquiera haya la posibilidad de dialogar, de escuchar también la postura de los ciudadanos y sobre todo de conocer los permisos. Aquí es un asunto que se tenga que dialogar, que se tenga que desnegociar nada. Nosotros de buena voluntad queremos conocer por escrito la opinión de Lina, queremos conocer por escrito la opinión de INBA y queremos tener a la mano y a la vista el certificado, en su caso, de desarrollo de zonificación específico expedido. Y esto finalmente estaría en documentos que utilizaremos para proceder legalmente. No que tengamos ahorita conocimiento, pero podemos estar, por supuesto, alerta de que no se cometa absolutamente ningún tipo de déficit ambiental. ¿Cuál es el problema de la oposición? Es evidente que es una ocurrencia, el hecho de que ni siquiera esté planteado en el programa de desarrollo del propio Miguel Ángel Mancena, nosotros conoceríamos estos proyectos, este gobierno trabaja por ocurrencias quizá, lo que más nos preocupa es ver que nuestros espacios, que la ciudad pareciera estar dividida como en un pastel de intereses, está la ciudad y los espacios divididos para cumplir compromisos, para satisfacer otro tipo de necesidades que no son las de bien común, son ocurrencias y además pago, eso es lo que nos preocuparía mucho, que fuera un pago y para algún patrocinio, por algún favor, es lo que nos preocuparía mucho. Absolutamente no, en ningún momento hemos conocido oficialmente de este proyecto. El uso de suelo es área verde, como insisto, la voluntad del legislador era de mantenerlo, incluso tener mayores áreas verdes, no al contrario, por eso se estableció en su momento, en el 2008, que fue un área verde, no para seguir devastando, no para seguir poniendo equipamientos, sino al contrario, por eso puedo afirmar con toda autoridad que aquí no existe este uso de suelo, y por eso queremos tener a la vista la posición del gobierno federal en este sentido, en términos de Lina, de Limba, la Secretaría de Cultura y en su momento también los certificados expedidos por la Secretaría de Desarrollo Urbano. Claro, a ver, el día de mañana nosotros vamos a hacer esa petición con un grupo parlamentario de acción nacional, vamos a hacer la petición para que acuda la Secretaría de Medio Ambiente y presente precisamente estos documentos, de tal manera que estemos alerta de que no se pueda iniciar y que no se puede iniciar esta obra sin contar con esa información que debe ser pública y que en un momento dado tendremos que tenerla para poder proceder legalmente. Esos serán elementos para iniciar los juicios de lexividad o los juicios de acción colectiva correspondientes. Tomaremos acciones legales al respecto. ¿Qué tipo de acción? En este caso, lo que se tiene que pedir de la propia autoridad que inicie los juicios de lexividad o en su caso, juicios de acción colectiva para atacar estos actos, fundando y motivando que no existe el uso de suelo para poder realizar la obra. ¿No puede tener ninguna acción? Hasta este momento no. Quizá en su momento los vecinos les podrán comentar si ellos están también trabajando en ese sentido. Desde el punto de vista institucional estaremos considerando, de un lado, que no existan los permisos y si no existen, en un momento dado, con esos documentos poder iniciar los juicios. La Secretaría de Medio Ambiente dijo que el que hace son los estudios necesarios y se estableció que no hay ningún impacto ambiental en los suciertos. En este caso, la autoridad, al contrario de los ciudadanos, tiene que mostrar sus dichos. Si tú dices que tienes autorizaciones y tú dices que tienes el permiso del INAH, del INBAH, los certificados, lo tienes que probar. Y eso es a lo que nos vamos a encargar en la Asamblea Legislativa de pedir que nos entregue esta información, de conocerla, para en su momento también tomar las acciones jurídicas correspondientes. Oiga, hay al menos dos instancias que controlan al ministro Arbadeja del Bosque de Chapulteo. ¿Ustedes se han acercado a ella? ¿Ellos qué les dicen? ¿Por qué? Ustedes dicen que hubiera imputado las autorizaciones del INAH, del INBAH, pero el Consejo Rector del Bosque de Chapulteo dijo que sí, según sé, eso es verdad, ¿no? Según se lo cobra, y según sé, ellos fueron los que autorizaron esto. No sé si ustedes se han acercado por medio de la Asamblea. No en este momento, desde el punto de vista de la Asamblea Legislativa, no en favor, ahora los vecinos les podrán, los vecinos les comentarán lo que han hecho al respecto, en este caso nosotros trataremos directamente con la autoridad responsable. En este caso, los vecinos lo han hecho y ahorita les comentan. Ahorita los vecinos les comentan lo que han trabajado desde el punto de vista del Consejo. Usted dice que va a buscar a las autoridades federales, pero ¿a esas autoridades no las va a dar la autoridad? En este caso, estaremos llamando a la Secretaría de Medio Ambiente, es a quien estaríamos llamando, que es la autoridad, y que presente toda la información correspondiente. Si en el momento dado, mañana se va a pedir la comparecencia, ya lo habíamos anunciado, y mañana se va a llevar a cabo esta petición, y esperamos contar, por supuesto, con el apoyo de los demás grupos parlamentarios para que esto pueda suceder. Si en el momento dado, se complementa con estas peticiones, ahora lo voy a comentar con los vecinos, para que vayan las demás autoridades, incluyendo al Consejo del Bosque de Chapulteo, que es para poderlo idear. Bueno, Mancera ya dijo que va porque ya va avanzado, y estamos en unos días de que pueda ser una realidad. Entonces, ¿cuál realmente es una petición? Solo que se transparente la petición, que se frene, que se haga un proyecto alterno. A ver, lo que estamos pidiendo es que dejen en paz al Bosque de Chapulteo. Es lo que estamos, pero que se respete el uso de suelo que está establecido, que se presenten, si quieren actuar, que presenten la documentación con la que sustentan su actuar como autoridad. La autoridad tiene que fundar y motivar normas concretas y específicas en su actuación. En el momento dado, si no existe, nosotros tomaremos, por eso, las acciones legales correspondientes. Si lo comprueban, entonces, ¿cuál? Vamos ahí, no, no, no. No hay forma de que lo comprueben porque no hay uso de suelo. Esa es lo que quiere existir. Requerimos los documentos para poderlo trabajar necesariamente. Ya, en el momento dado, los documentos se comentarán las acciones que ellos también van a realizar. No conocemos ningún tipo de información, por eso es tan importante poder tener la presencia de la autoridad y que pueda explicar y que pueda decir en qué punta y motiva su actuación. Bueno, el corredor, ahí está la prueba de lo que pasa cuando se actúa sin certificado de uso de suelo, y cuando los ciudadanos se organizan y generan juicios, y cuando actualmente hay movimientos asociados, está muy claro que estamos dispuestos a ir en las acciones legales.